A través de las Jornadas de Consumo Solidario, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca capacita a habitantes de distintas regiones de Veracruz para que mejoren la producción de sus cultivos y sus ingresos. Cerca de 100 productores de la región centro y norte del estado, en su mayoría mujeres, llegaron por primera vez a Jalapa a vender productos del campo y alimentos libres de químicos, cosechados y obtenidos en sus huertos de traspatio. Hay productoras y productores que se capacitan a través de una escuela campesina y ellos mismos producen sus propios bioinsumos para fertilizar, para corregir plagas, enfermedades, para hacer todo el control del cultivo y eso nos hace tener productos sanos. Hay productos de clima cálido, de clima templado y de clima frío. Entonces hay una gran variedad. Estamos trabajando con puros productos, ahora sí que naturales. Nosotros elaboramos nuestros propios bioinsumos para que tratemos de cuidar tanto el medio ambiente como a nosotros mismos. Por ejemplo, en las localidades que nosotros estamos trabajando, que es en el municipio de Tonayán, tenemos nuestros módulos de lombricompostas. Son en su mayoría las mujeres del campo quienes aprovechan esta estrategia y aprenden a elaborar abonos naturales y a comercializar sus productos en otros municipios. Ahorita estamos otra vez con las hortalizas, hemos hecho abonos, cremas, yogur y pues así, varias cosas hemos aprendido. Abono líquido con excrementos bastante elevados los de que compra uno al que hacemos aquí no sale económico. Pues no nos cuesta nada porque todo lo recactamos de nuestra comunidad. Una vez al mes se realizan las jornadas de consumo solidario en las cabeceras municipales y en Jalapa se pretende que sean en sábado en la explanada de Jalitik, en el centro de la ciudad. Héctor Juans, RTV, más noticias.